Todo el mundo sabe que lo que pasa aquí en este país, esto está cogido, aquí no hay seguridad, eso digo yo, se lo digo a Jesucristo y se lo digo al presidente de la República, esto no sirve, esto no sirve, se llevaron mi hija mayor, un monumento de mujeres, no hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que ya está inerte, fría, en un altagón, y esto no hay que esperarlo porque esta vaina va a seguir, esto no me da política sucia, esto es de todo, pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento, se metieron a la casa de esa señora a las 1.50 de la mañana y le de la galería me daban un balazo en el corazón, yo puedo asimilarlo así, que todo sea torista y que sea politiquería barata en la calle luego, no, yo estoy partido en 20 porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Daniel, que no hay nadie, de protegido porque aquí no hay seguridad. Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes y donde quiera que estén y en cualquier parte del mundo, el anónimo. Señores, están sucediendo cosas, vamos rápidamente al grano. Bueno, hay una situación, hoy y ayer en distintas partes del país aparecieron en distintas ciudades del país aparecieron personas muertas, conocidas, que son personas que son del pueblo, que la gente lo conoce, que han trabajado toda su vida. Pero, ¿qué es lo que se está buscando con estas muertes que están sucediendo, supuestamente por atracos? Lo que se está buscando, señores, es crear un caos social para que el pueblo le eche la culpa al gobierno de todas esas muertes y para que el pueblo le eche la culpa a la delincuencia, eso es lo que se está haciendo. ¿Quién está financiando todas esas muertes y esa ola de atraco? Estamos en elecciones. Señores, no vamos a ser tan ingenuos y a echarle la culpa al gobierno de todo lo que pasa, porque vamos a averiguar quién están atrás, quién está financiando todas esas personas que están atracando, o quién es que lo está financiando, porque no simplemente se está llevando a cabo un atraco, sino que están ejecutando a la víctima. ¿Para qué? Para crear un caos social, para que el pueblo ingenuo diga que todo es culpa del gobierno y que todo es culpa de la policía, para desacreditar al jefe de la policía, para desacreditar al presidente del país, para desacreditar al procurador fiscal, porque eso es lo que se está buscando. Y hay personas que están detrás de eso, que están aspirando a cargos políticos presidenciales y a distintos cargos del país. Son cúpulas mafiosas, porque lo que están buscando es una desestabilización. Ya que el país no se tiró a la calle, ni se hizo un caos en República Dominicana, ahora van a buscar la forma de cómo alarmar a la población. Ahora van a buscar la forma de cómo alarmar a la población, porque lo que se está buscando es crear un caos. Es para que todo el mundo haga ingenuamente y diga, ay, eso es culpa del presidente, como siempre se hace. Ay, eso es culpa de John Alain. Ay, eso es culpa del jefe de la policía. No es que la policía está llena de monjas, ni tampoco el gobierno está lleno de monjas, ni la procuraduría, pero ustedes han visto, señores, porque hay que reconocer lo bueno también. Todos los fiscales que se han denunciado en casos de corrupción han sido sometidos a la justicia. Policía, policía que han estado involucrados en casos de corrupción han sido sometidos a la justicia. Políticos, no han caído todo, pero han sometido a mucho a la justicia. ¿Entiendes? Porque la gente cree como que la cosa es así. Ya cuando Danilo llegó ahí al poder en 2012, cuando John Alain llegó a la Procuraduría Nacional de la República, cuando Ney Adrián Bautista llegó al cargo de jefe de la policía, ya todas esas mafias que están dentro del gobierno y dentro de las instituciones estaban ahí y haciendo y deshaciendo en este país. Y la cosa hay que decirla como son. El pueblo tiene que dejar de ser tan ingenuo y dejarse de estar manipulando. Hay que decir la cosa como son. Luchar contra ese sector oscuro no es fácil. Esa gente van a hacer lo que sea. Van a hacer lo que sea para querer coger la presidencia a la mala. Ellos van a hacer muchísimo sabotaje. Esto es poco lo que se ha visto de lo que están haciendo. Señores, vamos a dejar de ser más ingenuos y compartan el video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook como Dios Paz y la Libertad RD News, la voz del pueblo.